No tenemos prisa. Deberíamos ver este desierto por nuestra cuenta. 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 Padre, ¿siempre es moralmente correcto matar algo que te intenta matar a ti? Sí. Ahí lo tienes, chico. No. No. ¡Alto ahí, viajeros! No. No. No haces bien, Alfheim, ¿no? ¿Tienes idea de lo que puede haber ahí fuera? No, lo siento. Los elfos y yo... Es una larga historia, pero es mejor que no nos acerquemos. El material de la colmena es demasiado pegajoso. Buena suerte en vuestra búsqueda. Meteos tela en los oídos para que no entre la arena. Tenéis que probarlo, en serio. No. 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 ¿Bulones? Nativos de Vanaheim. No sé muy bien qué harán por aquí. Los han adiestrado para que tiren del trineo. Bien. ¿Bulones domesticados? Qué extraño. ¿Tu animal herido está en alguna dirección en concreto o hemos venido a disfrutar del clima? No puedo oír nada desde aquí. Deberíamos refugiarnos en una cueva y luego veremos. ¡Un cofre del tesoro! ¡Bien! ¡A-arena! ¡Bien! 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 SP säga, Kepa. ¿Podría darte la ventaja que necesitas la Piedra Crepuscular? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Grabiata! ¡Abatido! ¿Sabéis qué? Ahora que sé más sobre los elfos oscuros, ojalá no tuviéramos que luchar contra ellos. Nos atacan. Bueno, este es su hogar. Y si pensamos en lo que ocurrió la última vez que estuvimos en Alfheim, ¿puedes culparlos? ¡Ajá, jajajaja! ¡Ajá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Paciencia. Una virtud o una amenaza. Depende del lector. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La criatura que escuchaste, ¿qué dice ahora? No siempre es así. Algunos animales son... puedo sentir lo que siente, ¿sabes? Y sea lo que sea, esa criatura está sufriendo mucho dolor. Entiendo. ¿Por qué preguntas? Por curiosidad. ¿En serio? Puedo sentir curiosidad. Vale. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? 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 ¡Estiarpa! ¡Estiarpa! ¡Sigues en pie, ¿no? ¡Sigues en pie! ¿Seguro que estamos haciendo lo correcto? Si quieres abandonar a la criatura, nos iremos. A ver, no, no quiero abandonarla. Pero si tenemos que matar a un montón de elfos oscuros para llegar a ella... Recuerdo a un joven que hasta este momento habría acabado con un ejército de Drogur para salvar a un animal herido. Pero esos no son Drogur no muertos. Son elfos. Solo quiero asegurarme de que no repetimos los mismos errores y no nos metemos donde no nos llaman. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por arriba! ¡Cuidado! ¡Decierta! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Hola! Aquí está. ¿Qué es? ¡Por el fantasma de Geftjorn! ¡Es el puñetero Hathgufa más grande que he visto! ¿No es solo que sufra? ¿Está intentando cantar? Es la canción de las arenas. No suelen cantar así cuando están bajo tierra. ¿Qué es lo que provoca la tormenta? Eso es. A juzgar por toda la materia de colmena que lo retiene, lleva docenas de inviernos atrapado aquí. No te preocupes, Merienda. Te sacaremos de aquí. ¿Y ese nombre? Bueno, el último bichillo que vimos era cena, así que... Ay, no. Aunque agradezco que intentes hacer una broma, hermanito, es una broma horrible. Me ha dado vergüenza ajena. En fin, no se puede ganar siempre. Tiene que haber una forma de despejar esas ropas. Busca otro ángulo. A ver. Spice. Gratón. O. ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡Eso es! ¡Todo listo! Parece que ya puede moverse, pero sigue sin poder salir. Ya casi no queda materia de colmena. Podemos sacarlo de la superficie. ¿Por qué no atraparían aquí abajo? A los Havgufas les gusta excavar madrigueras. Igual no es todo culpa de los elfos oscuros. Pero está atrapado en su colmena. La materia de colmena no les pertenece a los elfos oscuros, ni tampoco la luz es de los elfos de la luz. No son más que recursos naturales de Alpheim. Los elfos las llevan usando hace eones. Y mientras que los elfos de la luz solo quieren desterrar la colmena, los elfos oscuros hacen uso de ella de manera efectiva aquí, en los yernos. Entonces, si quitamos esta materia, ¿haremos daño a los elfos oscuros? ¿Quieres dejar a la criatura esclavizada? No. Pues liberemosla. ¡Gracias! Este es el lugar. Podemos liberar al Havgufa aquí. ¿Vuela? Claro que vuela. Es un Havgufa. Ahora parece más contento. Y mirad, ya no hay tormenta. Sí. Quizá por fin consigamos ganarnos el favor de los elfos oscuros. Oye, padre. Gracias por traernos aquí. Pero no tienes que hacer estas cosas para que no piense en el Ragnarok, ¿sabes? No ha sido una distracción. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Es que no te has dado cuenta de que quiere pasar tiempo contigo, chico. Mientras aún pueda. ¿En serio? No sabemos qué nos aguarda. Pero si se aproxima el Ragnarok, quiero disfrutar del tiempo que nos queda. No... No sé qué decir. Gracias por traernos aquí. Me alegro de haber hecho esto. Yo también. No sé cómo se easilyでも哉 när ahi y en otra vez. ¿Qué pasa? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias.